¡Hola! ¡Hola! Es un poco raro que antes de empezar salga alguien como yo y se ponga a hablar, ¿verdad? Pero es que a nosotras nos gusta mucho, mucho presentarnos. Somos la compañía de teatro para niños y niñas, PTE Club. Hemos venido muchísimas veces a vuestro pueblo y estamos felices de haber podido volver un año más. Queremos que lo paséis muy bien y por eso hemos llegado temprano, hemos preparado muchas sorpresas y aquí arriba va a pasar un montón de magia para que disfrutéis. Lo que pasa es que en el teatro no solamente hace falta con que las actrices, los técnicos, hagamos las cosas bien. Vosotros y vosotras que sois el público nos tenéis que ayudar. ¿Sabéis cómo? No os preocupéis que es súper fácil, ¿eh? Son sólo tres cositas. Bueno, no. Como hay mayores hoy aquí, vamos a decir cuatro. La primera. Los ojos de todos nosotros y todas nosotras tienen que estar... abiertos para ver todo lo que pasa aquí. Lo segundo. Las orejas tienen que estar... Y espero que limpias porque si no, no vais a escuchar todo lo que decimos aquí. Y lo tercero, que es lo más importante. Yo también sé que es un poquito difícil, pero sé que podéis. Es que en la medida de lo posible, la boca tiene que estar así. Cerrada con cremallera. A ver cómo cerráis con cremallera. Le ponemos un candado. Le ponemos una llave al candado. Y nos guardamos la llave en un bolsillo. Si no tenéis bolsillo, no pasa nada. En uno imaginario. Hasta que acabe la hora de teatro. He dicho que como había mayores, iba a decir una cuarta cosa. Yo sé que todos y todas tenéis esos aparatitos. Que se llaman teléfonos móviles. Que van con nosotros a todas partes. Este es un gran momento para que los saquéis. Los sacáis del bolso. Les dais al modo avión. Y los volvéis a guardar. Porque es que me ha dicho el médico que os diga que una horita sin móvil es genial. Antes molestaban porque sonaban, pero ahora también se encienden. Llegan mensajes. Hay que contestarlo. Así que eso. Me ha dicho el médico que una horita sin teléfonos ni mensajes es genial. Eso sí. Si queréis usar los móviles para hacernos fotos. Grabarnos un trocito de vídeo. Nos encantan. Lo podéis hacer. Pero eso que no suenen, ¿vale? ¡Oye! Y la cosa más importante de todas. Lo tenéis que pasar muy, pero que muy, requete bien. ¡Empezamos! ¡Aplausos! 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 ¡Ajo! ¡Jejeje! ¡Oye, que me pillo! ¡A que no me encuentras! ¡A que no me encuentras!